Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día, asíganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Mi nombre es David Ortega y estas son las noticias más importantes de la semana. Este jueves se reunió la Junta Directiva del Banco de la República y decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés, con lo cual queda en 13%. El emisor asegura que los últimos datos de inflación revelan un retroceso en el incremento de los precios, lo que justifica un aumento mesurado. Según la encuesta a los analistas económicos, la expectativa de inflación a 12 meses cayó de 7,7% en enero a 7,2% en marzo. Por su lado, la Superintendencia Financiera expidió la resolución con la cifra tope que pueden cobrar las entidades financieras a sus clientes en la modalidad de crédito de consumo y ordinario para abril. Quedó en 47,09%. El interés bancario corriente será de 31,39%. Y esta semana se conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una demanda contra la Ley 21.95 del 2022 o anticorrupción. El alto tribunal comprobó que en el trámite de aprobación de los artículos demandados se vulneraron los principios de consecutividad e identidad flexible. Se declararon inexequibles los artículos 66, 67 y 68 de la norma y se dispuso la revivicencia de las disposiciones modificadas por la ley. Y este alto tribunal también unificó jurisprudencia sobre el régimen especial de baldíos y las reglas procesales y sustantivas aplicables en los procesos judiciales en los que se pretenda la declaratoria de pertenencia de predios rurales respecto de los cuales no sea posible acreditar la propiedad privada. Entre otras cosas, se determinó que al admitir una demanda de pertenencia sobre un bien rural, los jueces civiles deberán informar a la Agencia Nacional de Tierra sobre la iniciación del proceso. Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia definió el proceso que deberán seguir ministerios y departamentos administrativos cuando la Corte Constitucional notifique el examen de alguna de las leyes sancionadas por el gobierno. En los casos de demandas por vicios de trámites, será indispensable el envío de las Gacetas del Congreso. Asimismo, no está contemplado emitir un solo documento de defensa judicial, por lo que cada entidad deberá enviar a la Corte su propia intervención, articulada con los argumentos y el análisis de la Presidencia. Gracias. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com. Nos escuchamos la próxima semana.